Con sabor a feria La representante del municipio de Centro, Adriana Caballero Frinstein, estuvo en telereportaje, desde donde aseguró que en esta Feria Tabasco 2024 será portavoz de la Ruta Cultural de Villahermosa. Me gustaría divulgar y promocionar la ruta cultural que tenemos aquí en Villahermosa, que contamos con un lugar único en América, que es el Museo La Venta, que es un zoológico museo y también tiene selva. Me encantaría también resaltar el Museo de Antropología Carlos Pellicer Cámara, al igual que la gastronomía tabasqueña es lo más rico sin duda, y el nuevo malecón, también promocionar lo nuevo. Orgullosa y agradecida, se dijo la próxima embajadora del municipio anfitrión, al asegurar que el portar la banda de Centro es algo que siempre había soñado. Tomé la llamada de la licenciada Nelly y en cuanto me dijo, le dije que sí. Sin duda siempre había soñado con esto, de representar a mi municipio con tanto orgullo y me siento muy agradecida con ellos por pensar en mí. Sabe que ser embajadora de Centro es un gran compromiso, por lo que se prepara para poder dejar en alto al municipio y sus habitantes se sientan orgullosos del trabajo que realizará. Estoy tomando muchas clases de baile típico, de folclor, de cómo agarrar la falda, del rebozo, también de dicción, de oratoria, pero me llena de orgullo ser la representante de este municipio, que tiene tanto que ofrecer y tanto que dar, y albergar a las otras representantes de los otros municipios es increíble porque Tabasco se siente unido, más que nada. ¡Cento!